Muy buenas a todos, este es el canal de Yucatini y estamos grabando con la cámara trasera de Xiaomi MI5 Una cámara de 16 megapíxeles con una foca 2.0, un sensor Sony IMX298 Hoy hace un día que trae un pece de nebrilla, pero se está bien, hace muy buen día, está un poco sol, está desoleado y tapado, pero bueno, creo que hará un vídeo chulo Esta cámara está siendo bastante criticada y a mí me gusta bastante Graba en timelapse, también en slow motion, 120 frames por segundo, pero a 720 y no te deja escoger la parte del vídeo que quieras Y estamos grabando en Full HD a 30 frames por segundo Tampoco te deja grabar a más frames por segundo Esta cámara trasera también graba el vídeo a 4K, pero también a 30 frames por segundo Por lo menos con la aplicación nativa, seguramente con aplicaciones de terceros sí que te dejaría porque Creo que está un poco verde, un poco aprovechada esta aplicación nativa de Xiaomi MI5 ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias!